Mírame Fetu, tú no eres así Eres mejor que esto Fetu ¿Qué le quieres demostrar al resto? Eres una buena persona Fetu y eso nunca va a cambiar Cállate Capaz que la gente que no te conoce piensa lo contrario Pero los reales que te conocen saben la buena persona que sos Cállate, ¿puedes ver? Ella es una de ellas Fetu Oye, te mataste y sigue así Si me matas a mi Fetu Vas a matar a esa persona Que cree en vos y espera el mejor futuro para vos Si me matas Fetu, vas a matar una parte de vos Esa parte de cuando vas a Que quieren los demás Y sobre todo Oye, cálmate, cálmate, cálmate Que tú no eres protagonista de ni una weá Que estamos aquí en el mundo real, tú no me conocí No, no No Yo no te conozco capaz que vas a matar con esa weá Puedo llegar Puedo llegar, volarte el hombro En cualquier momento Y volarte el pecho, weá Pero, ¿querés hacerlo? Si, quiero, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero me estoy obligando Me estoy obligando a hacerlo, vaya a ver como lo hago No, voy a tener nada de hacer Si, go No, voy a tener nada de hacer No, vayas No, ven